¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Feliz sábado para todos! Acá estamos en una noche fresca. El día fue fresquísimo, no les quiero contar a la día de la mañana. Y en este momento hace un frío, qué mejor quedarse en casa y qué mejor programón que ver el 13, la mesaza de Mirta acá. Tenemos una noche maravillosa, la vamos a tener. ¿Y qué les quiero decir? Que me vestí para la ocasión, ni más ni menos, que Bogani me vistió para la ocasión con un vestido de organcina de seda natural negro drapeado con un escote papapipa, ¿eh? Con una cintura bordada con azabaches. Muy bonito, muy lindo, muy sexy. Para salir a bailar, ¿a dónde, Juana? ¿A dónde? Vamos a bailar. Siempre hay que bailar, hay que mover las caderas. Y tengo la billú couture del señor Bogani, por supuesto, muy lindo, el detalle. ¡Ay, las uñas! ¡Qué detalle, Juana! Ahora me pinto las uñas, como verán. Y todo está acompañado con ese perfume de Bogani, que es tout noir, porque estoy toda de negro, de gala, divina. Y agradecer, por supuesto, al señor Mauricio Cataraín, que me maquilló, y a Cris Sepúlveda, que me peinó para Infinito Estudio. Muy lindo. ¡Ay, ¿vieron el frunciditi que me mandó acá? En la cola, sí, director, en la cola. Hace que se levante la cola porque... Y lo logró. Bien. No, está bien, lo que se ve, lo que se ve.